Bien, buenos días jóvenes, hoy tenemos una actividad de programación de base de datos donde trabajaremos con el siguiente tema. Aquí tenemos el diagrama de un programa que se presenta en el múltiplo de X, siendo N y X valores introducidos por teclado. Bien, entonces el tema referente a este tipo de programa que vamos a hacer en ejemplo es la codificación en el lenguaje C de ciclos representativos, específicamente la sentencia de C. ¿Cuál significa mientras que? Entonces, simplemente habíamos que es las sentencias. Vimos lo que son las sentencias condicionales o descripciones, que son las posiciones lógicas. Y también tenemos aquí en este mismo grupo las sentencias descriptivas por interacción. La sentencia Wired representa una de las que es mientras que. Así que vamos a hacer, por ejemplo, en esta actividad. Esto ya tenemos listo. Aquí tenemos el documento. Yo le pondré en el documento. El documento que dije ya es cito repetitivo. Tenemos aquí el enunciado y el diagrama de flujo. Aplicaremos el diagrama de flujo en este momento. Tenemos lo que es el símbolo de inicio. Entrada por teclado. Voy a estar especificando. Voy a ingresar N, que es la cantidad de números. Y X, que es el múltiplo. Por eso es que el problema es N múltiplo de X. A continuación. X. Toma el valor de X. La cero. Como nuestro control. Nuestro control. Para verificar que se encuentran todas las puntualidades. Entonces, aquí viene el inicio del ciclo de referencia. En el múltiplo de C. En el cual, verdad, ejecutará el múltiplo respectivo. En este caso, el número va a ser X. Luego va a ser un proceso. Donde va a ir de X en X. O sea, M igual a M más X. Y el control. El control. Va sumando al siguiente número. Generando para controlar. Tenemos nuestro diagrama. Voy a presentar. Responde a la codificación. En la parte izquierda tenemos nosotros acá lo que es la codificación. Hemos trabajado con. Aquí está lo que es la opción de las variables. Hemos trabajado con el ingreso. Tal como me pide el diagrama. Ingresamos la cantidad de múltiplos. En una etiqueta de PIN. Y con el SCAN hacemos el ingreso de la etiqueta de PIN. Para que el valor se ingrese. La variable N. Está aquí en el SCAN. Igual se ingresa el múltiplo. Y con el SCAN ingresamos el valor de PIN. Esta línea me va a servir como para un salto de una línea. Porque si no salga junto. En el momento de que salga el resultado. Vemos lo que es la asignación. Tal como presenta en el diagrama. M igual a X. O el cero. Con aquí la asignación. While. Que significa mientras que. C menos que N. Y a continuación. Se presenta dentro del while. PIN. Que es la salida de M. Que está presentando M. Luego tenemos el proceso. Para el siguiente múltiplo. M igual a M más X. C más 1. Para continuar con M. Se repite y cuando se realiza. Entonces se empieza a encontrar con el siguiente múltiplo. Vamos a ver. Vamos a poner X1. Bien. Esperamos que ejecute. Que compile. Y que ejecute. Bien. Seguimos el proceso. Bien. Ejecución. Ingrese cantidad de múltiplos. Ponemos una cantidad. Por ejemplo. Que será 6. 6 valores. Tiene que generar. Damos Enter. Ingrese el múltiplo. Un múltiplo. Por ejemplo. 5. Damos Enter. Y el programa. ¿Verdad? Aquí. Aquí. Ya genera. 5. 10. 15. 20. 20. 30. 6. Múltiplo. 6. Múltiplo. Eso va a permitir que la tecla para continuar el sistema que genera para esa. Especute. Se ejecutar nuevamente. Ya. Vamos a hacer un ejemplo. Más. Como otro. 5. 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 6. 6. 2. 2 múltiplos. 8. Y de presionarse por la finalizada. Este programa ya ejecutado. Escucha. la sensibilidad, el diagrama de flujo, la computación y el diseño de pantalla, en este caso la salida como resultado.